Saludos que bueno es estar con ustedes en este toque de queda que es teleinformativo semanal Televisión Nacional desde Santiago de los Caballeros para el país y el mundo La única forma de usted mantenerse informado en una hora completita es aquí en Luna TV canal 53 el canal de los campeones Aquí si usted lo vio afírmelo aquí no inventamos las informaciones aquí somos protagonista de lo que ocurre día a día en la República Dominicana Miren quiero comenzar hablando de un tema que nosotros le hemos dado seguimiento desde el inicio de este programa teleinformativo semanal Lo que ocurre en nuestra frontera o sea en la línea noroeste lo que ocurre en Elías Piñas con el tráfico de ilegales haitianos hacia la República Dominicana Siempre hemos planteado que aquí hay un común denominador que es la impunidad la complicidad de muchas autoridades de muchos funcionarios Que se dedican al negocios que se dedican al negocio de transportar de traficar con ilegales Ese es un negocio redondo que deja millones de pesos a muchos personajes bien conocidos Sin embargo no hay un régimen de consecuencias aquí hay bandas haitianas que se dedican a atracar a violar a hacer todo tipo de desapariciones Están metidos en actos de sicariato y nada ocurre no hay una sola semana sin que denunciemos sin que pasemos en este programa La historia de haitianos apresados haciendo de la suya en Santiago Sin embargo son ilegales que no tienen ni siquiera un papelito que lo identifique Donde está localizado, donde vive, no hay ningún tipo de registro Por eso es que cuando un haitiano comete un hecho en la República Dominicana Se va corriendo hacia Haití Es difícil usted conseguirlo Es difícil usted apresarlo Y por eso durante tantos años nosotros venimos denunciando Venimos abogando por un plan verdadero de regularización de estos indocumentados Que a la hora que un hecho ocurra Usted lo pueda identificar y someter a la acción de la justicia con nombre y apellidos Pero lamentablemente aquí se anuncia un plan como lo hizo el PDD Se gastaron millones y millones de pesos para solamente regular 200 haitianos O sea que es una barbaridad Que el Ministerio Público debería de investigar profundo Hacer una radiografía de ese plan de regularización Para determinar si verdaderamente se gastó esta cantidad de dinero Los barrios de la República Dominicana Las urbanizaciones Los negocios Los restaurantes Los salones Las iglesias Las zonas francas Las universidades Están repletas de haitianos ilegales Que están operando Ante la mirada incompetente de las autoridades Que deberían ponerle un freno Un stop A este tipo de situaciones Aquí hay mucha complicidad con los haitianos Aquí hay un grupo de bandidos y sinvergüenzas Y malos dominicanos Que se dedican a defender Lo peor de los haitianos Aquí un haitiano no se puede apresar Porque si es apresado Inmediatamente aparecen los defensores de esta gente Que son patrocinados por organismos internacionales Y que toda su vida han vivido de eso Cuando un haitiano mata a un dominicano Como el caso ocurrido la semana pasada En la línea noroeste Donde cuatro miembros honorables De una familia Seria Decente Trabajadora Le quitaron la vida No he visto todavía Un defensor de los derechos humanos Solidarizándose con esta familia Y diciendo Que quiere justicia Ahora Si hubiese sido todo lo contrario Que matan a un haitiano Usted hubiese visto ya Miles de defensores Defendiendo a los haitianos Con eso no Estoy diciendo que maten a los haitianos Lo que estoy diciendo es Que la balanza Tiene que ser igual No puede ser solamente para un lado Lamentablemente las autoridades saben Que este pleito en contra de los haitianos Para que estén legales en la República Dominicana Lo han perdido O si no Miren la imagen que vamos a presentar a continuación La puerta de la frontera Está cerrada entre comillas Me dice nuestro corresponsal En la línea noroeste Que él no sabe a qué puerta se refieren Porque siempre ha estado abierta Que los haitianos Entran y salen Sin embargo Ante esto que se anuncia Del cierre de las fronteras Miren ustedes Cómo acaban de apresar A varios haitianos Intentando cruzar A la República Dominicana Vamos a ver Miren Miren A Miren 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 Es que la pelada es tigre, ese no consiguió el, ese no lo lleve para allá, vamos a tirar la pelada para el mamá. Ay Dios, pero vean que pelada tiene eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Estamos dando bastante atención porque no les voy a generar el artículo. Por ejemplo, me hay que hablar y hablar. El Damos seguimiento en Tierra Alta, calle 7, esquina 27, llegaron dos individuos fuertemente armados, trataron de atracar un minimarket, hubo uno de los que estaba comprando, allí se resistió al atraco, este antisocial comenzó a disparar, dejando como resultado dos personas heridas. Estos son los detalles de lo ocurrido en Tierra Alta, vamos a ver. ¿Para qué tú estás bien, dime Stanley, qué es lo que te acaba de pasar? No, estamos bien líderes, se dio un suceso ahí, vinieron a atracaernos, pero ya se dio nada, nada humano que lamentar y estamos bien. ¿A qué hora fue tan lieto? Sucedió a las 7 y 50 de la noche. ¿Y cómo llegó este individuo, cómo llegó? Llegaron, nos sorprendieron por la puerta principal de ahí. ¿Es cierto que hay heridos? Hay heridos. ¿Cuántos son los heridos? Dos. Ok, ¿tú estás bien? Estamos bien. Ok. ¿Cómo llegaron esta gente? ¿Cómo llegó esta gente, Miguel? Llegaron ahí con 20, 30 chamacos y una gloria. Dame, dame, dame la herida. Pero nada, olvídate. Solamente tú herido, hermano. Hay otro más, hay otro más. ¿Te llevaron algo, Miguel? ¿Te llevaron algo? No, no me llevaron nada porque yo reaccioné y resolví como se debe de resolver. Cuídate. No, 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 no. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien. Bien, hermano mío, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué acaba de pasar aquí ahora? Un atraco. ¿Cuántos delincuentes llegaron? Uno. ¿En qué llegó? ¿Cuántos son los heridos? ¿Cuántos son? Dos. Ok. ¿Se llevaron algo de dinero? No. Ok. A ti, él... Me dieron dinero. Hermano, dime tu condición, ¿cuál es ahora mismo? Estamos ahí, yo ya no sé. ¿Tú peleaste con el delincuente, fue? No, no, no. ¿Y qué fue? ¿Por qué te disparó? Te disparó ahí, yo no sé, estaba parado ahí comprando. ¿Tú eres delivery de aquí? No, yo estaba comprando ahí. Ok, ¿cuál es el nombre tuyo? Cristo Féjico de él. No, 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 no. Fue con la funda, te la cogieron. Un joven delivery de Uber Eats le va a narrar a continuación como encuesta colorada de esta ciudad de Santiago acaba de ser atracado y despojado de su motocicleta, dinero y documentación. Que sea este que le explique cómo ocurrieron los hechos. Explícame cómo fue que te atracaron, a qué hora fue. Eso fue a las once y media de la noche. Yo hago UBI, llegando a la casa de frente del cliente en Costa Colorado, calle A. Se me tiraron dos motocicletas con cuatro individuos, toditos aimados y me llevan todo lo que tenía arriba. ¿Qué te llevaron? Me llevaron el motor, la cartera, el celular, todo me llevaron. ¿Qué tipo de motor? Motor de un Honda 50. ¿En cuánto está valorado más o menos? Estoy dando como un cuadro, 50, 40 mil pesos, 60 mil pesos por ahí. ¿Te llevaron tus herramientas de trabajo? No, la mano me llevaron el motor, cartera, mi documento, el dinero que tenía encima. Cuando tú llamaste a la policía, ¿qué pasó? No, la patrulla llegó y me dijo que esos mismos individuos habían intentado acertar a otro compañero de libre. Ok, ¿en nombre tuyo? Bienvenido. Y miren este caso que ocurrió en Mao. La policía apresó a un hombre, lo esposó. Sin embargo, este se escapó, se lanzó por el canal. Gracias a Dios, nada humano que lamentar. Y estos son los detalles. La policía apresó a un hombre. 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 Ya veis que se quedó pegado en la mata ahí, en los caminos, que nos fue para abajo. La camioneta para acá, la camioneta para acá. Esto es el niño, gente. Está brayando, está brayando. Está brayando. Está brayando. Está brayando un poquitín de la calle. Dicó el nombro de libros, coito. Un amigo, un amigo a mí. Si su novia roba mi teléfono, no lo ocurre la policía. ¿Cómo es eso? ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? ¡Lo voy a dar el doctor! Eso es oscilo. En Villarribas, todo el mundo estaba preocupado. Cuando encontraron un cuerpo en un saco, sus residentes creían que se trataba de una persona. Y miren ustedes lo que encontraron cuando la policía llegó al lugar. Bueno, en este momento las autoridades de bomberos se encuentran lo que es rompiendo el saco. El saco estaba amarrado y vamos a ver qué es lo que hay dentro. Se vamos a un miembro de la Policía Nacional también observando. Los bomberos de la Reforma, que desde que le hicieron su llamado, están aquí de una vez. Vamos a ver qué es. Un puerto. ¿Un qué? Se trata de un cerdo, mi gente, un cerdo. Mejija, ¿qué es lo que había adentro? Bueno, nosotros recibimos una llamada del 911 de que en el río Payabo, camino a la parte de los peinados, había un saco dentro del río. Donde acudimos allá, vinimos aquí al lugar. Y uno de los moradores de aquí, le trajeron el saco hacia afuera. Y lo que contenía adentro era un cerdo. ¿Un qué? Un cerdo. ¿Son muy comunes esos casos por acá? Bueno, primera vez, primera vez. ¿Cuál es su llamado a los comunitarios ante eso que hicieron? Bueno, nos sentimos sumamente agradecidos por los comunitarios que nos informaron de una vez. Están pendientes de cualquier cosa que pase aquí en la comunidad. Bien. Bueno, ya escucharon a Mejía y a Cuevas que de una vez vinieron a dar asistencia ante este caso. Seguimos con más, mi gente. Richard Pequero, Noticias. No hay límites. RD, desde Payabo. Para el mundo. Vamos a una breve pausa comercial. No cambies de canal. Porque cuando regresemos hay más informaciones en Teleinformativo Semanal. Y por el mundo. Nadal. No. 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 Gracias.